¡Gran momento! Llegamos al final del Mundial y ¿quién diría? Argentina y Francia, Francia y Argentina, ¿cómo? ¿Quién diría? Todo el mundo diría, ¿quién no diría? Diría yo. Llegaron las dos selecciones con mejor desempeño, con mejor performance, donde sus estrellas están brillando más que nunca, y no solamente brillando, sino que siendo decisivos en los momentos decisivos. Llegaron las dos mejores selecciones del Mundial al final, y vamos a hacer en este video un mano a mano, jugador por jugador, posición por posición, para ver quién llega mejor a esta final. ¡Vamos arriba! ¡Ustedes me ayudan! ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Bien acá también! ¿Y cómo me ayudan? Claro, ustedes tienen total autoridad para discrepar acá. ¿Cómo? Usando la página como ustedes ya bien usan, de comentarios, diciendo ¿qué les parece? ¿Quién es mejor para ustedes? Gente, independientemente de quién sea mejor, alguien va a ganar, porque no podemos hinchar por el árbitro, señor Sigmund Marciniak Polonés. No, vamos a hinchar porque alguien va a ganar, no importa, yo soy neutro acá, yo no he hincho por ninguno ni por el otro, pero alguien va a ganar. Alguien será tricampeón y alguien será el mejor jugador del Mundial, y está ahí, en esas dos selecciones, está el mejor jugador del Mundial, está ahí. Bueno, gente, yo no voy a analizar carrera, voy a analizar apenas el desempeño en el Mundial en esos últimos seis partidos. Al final de este video voy a hacer una pregunta y me gustaría que se quedaran acá y vieran hasta el final, y la respondieran, ¿correcto? Nunca pido, voy a pedir ahora, suscríbase al canal, de un me gusta, un like, ayuda un montón y es gratis, no cuesta nada. Gente, no voy a analizar la carrera, voy a analizar apenas el Mundial, los seis partidos, los jugadores más constantes, los que me parece a mí que estarán en la final. ¿Correcto? Para criterio de desempate, caso haga, caso haga, caso haga, empate, para criterio de desempate, ahí sí voy a usar quién es el mejor jugador. Pero al principio es solamente en el Mundial, en los últimos seis partidos. Vale, bárbaro. Gente, vamos arriba. Golero, Martínez y Lloris. Acá es un caso raro de que los dos llegan brillando, espectaculares, los dos. Obviamente que en trayectoria Lloris gana. Todo bien. Este, ahora decisivos fueron ambos y creo que en el grado de exigencia, en mi opinión, Lloris fue mejor que Martínez. Hay algún mes que el TRF va a decir, ah, pero mirá que Martínez atajó penales en la decisión. No, yo no veo de esa manera, porque para mí, penal, bien pateado, no hay golero que ataje. Cuando el golero ataja es porque fue mal pateado. Tiene su mérito porque hizo la lectura correcta, tiene, pero no es ese el criterio. 90 minutos, ¿tá? Y para mí en 90 minutos, en el caso, seis partidos, Lloris fue mejor, ¿tá? Bueno, Molina con D. Acá, para mí Molina, disparado. No, así, tal vez con D sea más jugador que Molina. Molina está golizo, no es ese el criterio, pero está haciendo un mundial excelente, excelente, impecable. Yo diría casi perfecto, Molina, entonces Molina. Bueno, Romero y Barane, un caso raro porque Barane ni siquiera parece un jugador de fútbol. Da la impresión que no sabe ni parar una pelota, le corre de manera extraña, es un jugador raro. Está, pero rinde. Ahora, Romero, que perdió la posición y después la ganó nuevamente, porque es más alto, porque es necesario un jugador para cabecear hacia atrás. Para mí Romero está siendo mejor mundial que Barane. Está, simple. Otamendi y Upa Mecano. Upa Mecano. ¿Qué rayos de no es nombre de un volcán? Upa Mecano es, Upa es el personaje de Patrusu. Mecano que se llama la española famosísima. Upa, Upa es falda. Mecano, ¿ese muchacho no será hijo de la luna? En fin. Toda selección precisa de un Otamendi. Es un sujeto desprestible, malintencionado, sucio. Pero es necesario, es un mal necesario. Y está haciendo una copa impecable. Toda selección necesita de un malo como Otamendi. Entonces, en ese caso, Otamendi. ¿Está? Aparte, Upa Mecano con ese nombre. Bárbaro. Bueno. Acuña y Teo Hernández. ¿Cómo que un jugador que se llama Teo Hernández juega en Francia? No puede jugar en Francia. Teo Hernández. Claro que puede. Había un Luis Fernández en 1986. Qué jugadorazo. Qué lateral. Acuña alternó con Tagliafico. Pero, en fin. Es el titular. Teo, Teo, Teo Hernández jugadorazo. Mejor lateral del Mundial, en mi opinión. Lateral izquierdo. Mejor. Mejor. Hasta golizos, ¿está? Bueno. Entonces, Teo Hernández. Paredes. Levantando paredes. Y. Chacua. Chauamení. Chauamení. ¿Qué nombre raso es ese? Chauamení. ¿Cómo puedes jugar en un Mundial con ese nombre? Y paredes. Así. También se comió banco. Alternó así aquí. Chauamení fue más constante mejor. Yo me río con el nombre. Pero yo sé quién es Chauamení. Mejor. Mejor. Chauamení acá mejor. Acá había una polémica brava. De Paul y Rabiot. Dos grandes jugadores. Sinceramente. En mi opinión. De Paul. De Paul. El mejor jugador que Rabiot. A pesar de que Rabiot es un jugadorazo. Y en este Mundial. De Paul inició. Espantosamente horripilante. No da para entender. Parecía otro jugador. Pero después se afirmó. No. De la manera que. Tal vez. Hay cuernudo en todo lugar. Bueno. No tal vez de la manera que nos gustaría. Pero. O sea. Que al hincha argentino le gustaría. Pero. Mejoró. Ahora. En este Mundial. Más constante fue Rabiot. En mi opinión. ¿Está? De Paul. Para mí. De Paul. De Paul. El mejor jugador. Pero Rabiot fue mejor en el Mundial. ¿Está? Simple. Bueno. Enzo Fernández y Griezmann. Qué pena para Enzo Fernández. Porque Griezmann para mí. Si no fuera MBAP. Y Messi era el mejor jugador del Mundial. Qué bruto jugador. ¿Cómo que Cholo Simeone no hace ese equipo del Atlético Minero? Del Atlético. De Madrid. Del Atlético de Madrid jugar. Gente. O técnico me que trefe. Malo. Ruín. Pésimo. O repilante ese Simeone. Qué jugador. Qué jugador. Griezmann. Inteligente. Parece que no corre. Pero él está en todos los lugares. Todo el fútbol de Francia pasa por él. Es disparado. Si no fuera Messi. Y MBAP. El mejor jugador del Mundial. Claro que no va a ser. Pero. Qué jugador. Extraordinario. Ese Griezmann. Impecable. McAllister y Dembélé. Gente. McAllister y Dembélé. Es hijo de Colorado McAllister. Imagínese. El Colorado McAllister. Marco Rojo. Cautemo. Blanco. Valverde. Bocanera. Un negro. Andrada. Astrada. ¿Tá? Bocanera. Jugador de Estados Unidos. ¿Qué más? Carlos Amarillo el juez. Ahí los catalinos iban a tener problemas con el arco iris. En la guerra de los colores. Blanco. Valverde. En fin. McAllister y Dembélé. Ese Dembélé. Me que trefe gente. Por favor. Él juega. Pero no es. Ah. No me agrada. McAllister. Inclusive. Es mejor que el padre. Me parece a mí. McAllister. Bueno. Acá está el mejor jugador del mundial. Messi. MBAP. ¿Cuál será mejor? Los dos llegan con cinco goles. Tres asistencias para Messi. Dos para MBAP. MBAP. Dibla un poco más. En fin. Gente. Messi está brillando más. Está brillando. Si fuera hoy. La elección. Messi es el mejor jugador del mundial. Pero hay que jugar a la final. Messi puede ser el villano. O el héroe. MBAP. Puede ser el villano. O el héroe. No se sabe. Alguien va a ser campeón. Eso va a decidir. No. Pero va a decidir el desempeño en la final. En mi opinión. Si yo tuviera que elegir hoy. Sería Messi. ¿Cómo está jugando? Tal vez su último mundial. No sabemos. Porque hay jugadores que han demostrado que con una cierta edad aún rinde. Pero Messi está haciendo el mundial de su vida. En cinco mundiales. Y yo creo que van a ser una fuercita. Si él todavía está en actividad. Para que juegue su sexto mundial en 2026. Pero qué mundial impecable. Extraordinario. Qué jugador impresionante. Independientemente de resultados, gente. Para mí. Él se consagra. Ya. Ya se consagró. Como la trinca ahí. De oro. La trinca. Dentro de los cinco. Sin duda. De los mejores de todos los tiempos. Tres, cuatro. Y por ahí. Y no sale de eso, gente. Y lo pasó a Cristiano Ronaldo. Para mí terminó la discusión. Para mí terminó la discusión. Yo siempre coloqué a Cristiano Ronaldo antes de Messi. Hoy no. Messi. En mi opinión. Es mejor que Cristiano Ronaldo. ¿Está? Simple. Bueno. Que quede registrado. Entonces. Entre MBAP y Messi. Hoy Messi. No sé. Después de la final. Está. Bueno. Agustín. Agustín. Perdón. Álvarez. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Y Giroud. Qué agradable sorpresa para mí. Por ejemplo. Este Álvarez. Que está haciendo un fenómeno. Está haciendo un fenómeno. Cómo entró bien. En el lugar del autado. Llegan con cuatro goles. Él y Giroud. Giroud no sería titular. Si estuviera Benzema. Y hay rumores que Benzema vuelve. No creo. Pero. En mi opinión. Álvarez. Su juventud. Todo más. Pero está haciendo un mundial. Impecable. Y puede consagrarse como goleador. Nunca se sabe lo que hará en la final. Gente. Álvarez. Álvarez. A pesar de que Giroud está haciendo su parte. Pero dejó unos goles que no podía errar. Entre tanto. Álvarez. En el momento que fue. Llamado para hacer golf. Y eso fue decisivo. Entonces para mí. Julián Álvarez. Es mejor que Giroud. Entre los técnicos. Escaloni Dembélé. Estoy viajando. De Cham. Didier De Cham. Didier De Cham. Está entre los mayores de la historia. Cosa. Que Escaloni no es. Pero en el mundial. Porque necesitó cambiar. Escaloni. Principalmente. Y cambió. Cuando necesitó. Y le dio el resultado que precisaba. Entonces Escaloni. En este momento. Es el mejor técnico. Del mundial. Del mundial. Inclusive mejor. Que De Cham. Pero De Cham. Puede escribir su historia. Como quizás el mejor. Es el zagalo francés. El mejor técnico. De todos los tiempos. Porque. O sea. Uno es lo más grande. De todos los tiempos. Porque. Si llega a ganar. Va a ser bicampeón. Como técnico. Fue campeón. Como capitán. Campeón de Euro. Campeón de un montón de cosas. Es un gigante De Cham. Pero en este mundial. Para mí Escaloni. Está siendo mejor. Gente. La pregunta. ¿Cómo quedó? A ver. ¿Cómo quedó? Lloris. Molina. Romero. Otamendi. Chauameni. Rabiot. Griezmann. McAllister. Messi. Julián Álvarez. Y técnico. Escaloni. ¿Le gustó? Discrepa. Comenta acá. ¿Qué le parece a usted? Y la pregunta que yo quería hacer. Es bien simple. Si Carlos Gardel. Nacido en Francia. Criado. Vivido la vida entera. Éxito en Argentina. Estuviera vivo. ¿Por quién hincharía? Por Francia. O por Argentina. Suscríbase al canal. De un like. Comente. Y vamos arriba gente. Que venza. Que haya una batalla campal. Que el árbitro expulse 5 de cada lado. Y que no haya final. Así es así. Y Marruecos y Croacia. Voy a colocar el resultado acá. Porque no sé todavía. En el momento de grabar este video. Todavía no se jugó. Vamos arriba gente. Ob recursos. Gracias.